Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a TeamZ En este videito vamos a hablar hoy del YCS Sacramento Que el ganador fue, una vez más, el Snake Guy, Finn Smith No, 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 no Lo más relevante es este anuncio de Comona en su blog Dice 915 violistas se han juntado en el Safe Credit Union Convention Center Con miras a empezar la temporada 2025 con una victoria del YCS La próxima banlist está programada para finales de agosto Haciendo este evento final del formato actual Está diciendo que este último, wey, si es el fin del formato actual O sea, van a haber cambios Ya En este World Champs y Call of Duty Fire Norteamérica Nosotros hemos visto las proezas del Snake Eyes y de Jubel Así mismo como el del Finn Smith Mezclado perfectamente con muchas estrategias Esta puede ser uno de los últimos hurra Para esos decks antes de la banlist Te termine cambiando las cosas Básicamente chicos Un ultimátum o adelantándonos de que Comoney Escucha tus lloridos Bueno, de los pros y bueno, también de toda la comunidad Respecto a Snake Eyes y Jubel Y también al engine Finn Smith O sea, ha recalcado esas tres palabritas Snake Eyes, Jubel, Finn Smith Por ende, va a tocar definitivamente esas tres Vamos a decir puntos, arquetipos Como le quieras llamar Con miras a renovar el formato En otras palabras, que tengas que comprar las nuevas cartas de Comoney Y te olvides de las que ya tienes Para variar Luego chicos Luego, luego Bueno, acá está Gran campeón Tu amigo Jesse Cotton Que dicen por ahí Que McDonald's le está dando el poder y el patrocinio Y yo creo que sí A la firme, a la Murphy chicos McDonald's le ha dado todo el poder, el conocimiento Y la skill Para ser Una vez más campeón Porque este loco ya tiene tantos campeonatos ganados Que Uno más para la collection Y él juega chicos Por el orgullo, por el honor No por una carta vainilla Ni por los premios F Juega porque Quiere ser El mejor de la lista Bueno, felicitaciones chicos A tu amigo Jesse Cotton Sí, a la firme Jugó muy bien la final ¿Para qué digo que no? Sí, sí Pobre Tempai Explota mil pedacitos Pero yo creo que Purulia Ahorita No sé si en un toque hablamos de la final Sinceramente El molchero en Purulia Me decepcionó un poquito Obviamente cuando venga Fugaros Uy, ahí sí Quiero ver a Tempai Ah También olvidé Bueno, ahorita vamos a hacer Una wishlist Ya chicos Esta es la final Este es el evento Fíjate la gran final Miren el hype Miren la audiencia Se pueden Literalmente A pesar que no es una imagen Puedo escuchar los gritos De gente que está emocionada Lo cual contrasta Con la Esa me decía que es la final De Pokémon Dongo La final de Pokémon Dongo No sé que tarde Un Pokémon Dongo será Porque la verdad No soy fan de Pokémon Dongo Pero a la franca Hay una diferencia Bien grande En las audiencias Cosas que Comone Debería apuntar En su papelito Luego chicos También hay este pequeño Encuesta Vamos a decirlo así En la página De Comone Un Sorby En la cual Entre muchas otras cositas Te preguntan esto ¿Qué premios Otros A los Playmats O a las cartas Te gustaría ver En un evento Oficial de TSG Parece que Konami Quiere tomar en cuenta La comunidad Ya que se ha escuchado Que los precios De los premios Son bastante Mi Y acá Puedes poner lo que tú quieras ¿No? Y voy a poner acá Money Cash Money Aunque por ahí He escuchado Muchas opciones Además Obviamente Del dinero en efectivo Que Lo veo muy improbable Pero puedes poner Más premios Como cartas Únicas Una carta única Yo que sé En platinado Dorado Bañada en oro O bañada en chocolate Cartas especiales Altos alternativos Cartas gigantes Super gigantes Lo que sea Cosas más emocionantes Chicos O simplemente cartas Que puedas utilizar Además de un vainilla Al menos que tenga Un efecto útil ¿No? En fin N cosas Que quizás Konami tome en consideración Para futuros premios ¿No? Porque una vez más La comunidad se queja mucho De los premios Aunque más los pros ¿No? Que son los que Más lloran Que la gran mayoría Que realmente no alcanzamos Más allá quizás De un playmat Que no vale mucho Y dejando de lado Eso que parece Que Konami Va a tomar en consideración La opinión de los jugadores Para futuros premios Ojalá Dios te oiga Este es el pastel De la gran fe No, no de la gran final Del torneo De Sacramento Y puedes ver Efectivamente Que el 19% De este top Juega Snake Eye Finn Smith Luego viene Jubel Como el segundo Más jugado Y luego vienen Los demás Runic Me sorprende Me sorprende Que Tempai Sea tan bajito Aún así Llegó a la gran final Pero Yo creo que Tempai Va a mejorar bastante ¿Ya? Cuando venga Fugars Ahora chicos El hecho de que Este anuncio Mencione Hay un campeón Muy grande En Snake Eye Y Jubel Significa Que va a golpear Muy fuerte A esos dos ex Y también A Lightning Finn Smith Pero no directamente Va a golpear Probablemente A Beatriz Eso no significa Que tampoco Vaya a golpear A los demás Yo creo que También va a golpear Un poquito El Tempai Y golpear Un poquito Otros ex Quizás Ligeramente No matarlos Pero si diría Que al Snake Eye De Jubel Si le va a quedar Un martillo Más duro Sobre todo al Snake Eye Creo que le va a quedar El martillo Más grande Y por ende Yo te recomendaría Si estás jugando Ese ex Que lo vendieras Además de la cantidad Estúpida de reprins Que están saliendo Que lo vendieras Mientras puedas Porque después De la banlist Si de por sí Los reprins Golpean mucho El valor SD Después de la banlist Esas cartas Van a valer Muy poquito Así que Avisado Estás por el mismo Konami Y quizás Oye Si imaginan Que mañana Salga ya la banlist Será la locura Pero yo creo que Va a ser En el transcurso De la semana Que viene A Jubel También lo van a golpear Cosa que Yo pensaba que no Pero sí Muchos sueños húmedos Y mojados De gente que Oye Joel Se va a hacer realidad Evidentemente Ya están apareciendo Wishlist Con locuras como esta Es una wishlist Yo creo que Beatriz se va a ir Si o si Para golpear El engine Finsmith Que Konami Se ha dado cuenta Que se puede mezclar Mixed Y ellos mismos Le dicen Mezclado con estrategias ¿Cuál es la mezcla Más Icónica Es Principalmente Beatriz Obviamente Puede ser Muchos rangos 6 Como Posiblemente extenderte Pero yo creo que Beatriz Se va Apolusa Tengo mis dudos Shifter Olvídate Shifter no se va a ir Yo creo que Shifter se va A 2 Flamberge Chicos Es una de las cartas Que muchos se hablan Ya que es prácticamente Imposible que golpeen Al engine Snake Eyes Bueno El engine Diable Star Yo creo que Si es Muy factible Baneo De Flamberge Ahora si lo veo Muy 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 factible A pronto Lo dudo Porque se va a reprimir Esta es una Willy Y también Algo que veía Un poco improbable Acá este Loco quiere Mandar a uno A la fusión De Yubelpe Se imagina Una carta fusión Más o menos reciente Muy cara Que la gente lleva 3 La manden a uno A la mierda Les destruirán Las oficinas de Konami Irán con antorchas Yo creo que solamente Esa magia continua De las viejas sagradas La van a mandar a uno Yo creo que sería Lo más Posible Y ya luego Lo demás Ya son cosas Que la gente sueña Que no vamos A entrar en detalle Porque ya hemos Hecho muchas predicciones Aunque con lo que Nos ha dicho Konami El día de hoy Supongo que podremos Atinar un poco mejor ¿No? En fin chicos ¿Qué les pareció Este formato Que está por acabar? Si te gustó el video Comenta Suscríbete Compartilita un like Se despide Y su amigo Al tíncito Bye